Música Tu amor me ha robado la calma, se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata no volverte a ver Música Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Música Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no muera Música ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un error? Música ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos y tener que dejarnos nos destroza a los dos? Música Yo sé que tu sufres lo mismo, que te duele dejarme no verme y callarte este gran amor Dejarnos, no queremos dejarnos, pero ellos no entienden Porque amores como este, no se dan a montón Música Música Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Música Y a pesar de todo, te amo y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia, lucharé a distancia, para que lo nuestro no muera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todo, te amo Algo nuevo y diferente Diego Fitchey Diego Fitchey De respeto